Tres, un poquito más de tres veces, tres veces, aproximadamente tres veces lo que necesitábamos lo logramos ayer. Y hoy estamos por el orden de un millón ciento dos mil firmas y esto sigue creciendo. Ahora, no necesitamos más firmas, lo que necesitamos ahora es abocarnos y ese es el llamado a todas las personas. Ahora viene cuál es el siguiente paso. Recuérdense que nosotros vamos, estamos preparando para ir a las cuatro millones de firmas. ¿Cuál es el siguiente paso? Todas las personas, primero todas estas firmas que hemos recogido que van a llegar de todo el país, todas esas firmas que van llegando, ya van llegando, ya han llegado varias, ya todas las que necesitamos ya están en nuestro poder. Y hay otras que vienen llegando, que van llegando de los distintos estados de nuestra Venezuela. Esta firma ahora, a partir de mañana, con un grupo importante, que estaba esta tarde, yo tuve la oportunidad en la tarde, en el mediodía, de saludar a varios, todos son voluntarios. Vamos ahorita nosotros a hacer nuestro proceso de auditoría y de verificación, el nuestro, el interno. Y eso lo vamos a hacer el día de mañana, el sábado y el domingo. Tenemos que revisar.